¿Será que el nuevo M4 se puso tímido y se haya ido? Se supone que hoy le haría una reseña, pero no lo puedo ver por ningún lado. Según esto estaría por aquí, pero no sé dónde está. Sí, mal chiste. Es muy llamativo, ¿no? Sí, en este video les voy a platicar de todas las mejoras en comparación del Serie 4 normal. Les voy a enseñar adentro, afuera. Les voy a enseñar las cosas buenas, las malas. Y por supuesto, que lo lanzaré. Y llevarlo a dar una vuelta y ponerme un poco loco, aunque me han dicho los de prensa que no puedo alocarme. Pero voy a ignorar eso. Pero bueno, soy Matt Watson, y estás viendo Car Wow. Repasemos los cambios al diseño que vienen en el M4, en comparación del Serie 4 normal. Así que, en la parte de la cajuela viene este alerón, y esta es la de fibra de carbono mejorada. Tiene este insignia M4 Competition ahí, un parachoques trasero más profundo y agresivo, y para romper con el diseño de estos parachoques, normalmente lo harían con tomas de aire falsas. Pero BMW se ha resistido, y en vez de eso usaron un pequeño reflector. Después tienes este difusor gigantesco aquí abajo. Aunque no sé cuánto difumina, en realidad estará totalmente plano el piso. No, entonces no va a funcionar. Pero se ve muy bien. Y este de nuevo tiene la opción de fibra de carbono. Y otra cosa es esto, vean. Cuatro escapes y puedo probarlo con esto. Un palo de la verdad Carwell. Ancho y grueso, vean. Oh sí, real. Real. Bueno, ya entendieron. Son reales y vayamos a los lados. Este coche tiene una postura amplia. Lo hace verse muy agresivo. Rines de aleación, de 20 pulgadas atrás, 19 en el frente, y los puedes mejorar. Estos son los de base. Pero no se hacen más grandes, el diseño es lo que cambia. Y un punto que sobresale en el M4, por supuesto, es el techo de fibra de carbono. Y están estas pequeñas aletas que no solo se ven geniales, sino que incluso proveen de aire al pequeño espacio del alerón. Y también vienen contornos de la ventana en negro. Ventanas traseras polarizadas. Miren esto. Estos faldones laterales de aquí. Están muy pronunciados. Hace ver al coche como si estuviera abrazando el piso. Tienes espejos M, clásicos para puños. Lo siento a todos. Y una vez más, en fibra de carbono. ¿Y qué es esto? Ya sé que los coches M tienen estas como tomas de aire en los lados. Pero eso no sirve de nada. Voy a estallar contra esto. Se ve horrible. Y miren esto. Pinzas de freno. Las puedes tener de diferentes colores. Rojo, azul o negro. Y yéndonos al frente, ya sé. Sí. Esto es donde todo se vuelve controversial por la nueva parrilla de riñones BMW enorme. Oh. Dientes de castor o fosas nasales o lo que sea que los quieras llamar. Pero de hecho, creo que sí le queda al M4 porque tienes un capó diferente. Puedes ver cómo la esculpieron esta forma. Se mezcla muy bien con esa nariz. Y hasta las placas le ayudan. Es la primera vez que las placas funcionan en un coche y no le arruinan el diseño, sino que le ayuda. ¿Y ustedes qué piensan? Yo ya me acostumbré, no le veo nada de malo. Aunque para ser justos, la mayoría que se queja de esto son periodistas automotores. Así de, oh, ve eso, bla, 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 bla. Pero si alguna vez vieran el sentido de la moda de estos periodistas, la verdad que nunca tomarías un consejo de diseño de estas personas. Yo soy uno de los que mejor se visten de los periodistas automotores del Reino Unido, aunque no lo crean. Y aquí está una pequeña prueba. Tenemos a nuestro editor de reseñas, Lawrence, por aquí. Lawrence, ¿tú qué piensas de la nueva parrilla en el M4? No me gusta. Ok, así que a él no le gusta, pero vean esos zapatos que está usando hoy. Vean esos zapatos. Ahora, ¿ustedes escucharían la opinión acerca de diseño de alguien que usa esos tipos de zapatos? Ese precisamente es mi punto. Pero bueno, continuemos. Me gusta esta parte de abajo, esto no es controversial. La parte inferior de aquí es del diseño del M4. Es genial, se ve muy agresivo. Estas partes de carbono de aquí, de nuevo, son parte de un paquete de carbono que incluyen asientos con fibra de carbono. Cuesta como 7000 libras, pero de verdad que realza el aspecto. Y por si se lo preguntan, sí, esas tomas de aire ahí son reales. Y los lentes de los faros están ahumados para esa apariencia más agresiva. Y vienen faros LED de base, aunque estos son los mejorados faros de rayos láser. Pero bueno, eso fue el diseño. Vayamos a ver el interior. Y la primera cosa que llama la atención son estos asientos mejorados, que son parte de ese paquete de carbono por 7000 libras. Oh, Dios mío, son unos asientos muy cómodos. Y, a pesar de que son asientos de butaca, son eléctricos. Sí, eso está bien. Lo que no está tan bien es que si eres un poquito gordito, de ninguna forma cabrás en estos asientos porque son muy angostos. Otra mejor adentro es el volante M con el clásico grosor M. Me encanta un poco de grosor en el BMW. Tienes fibra de carbono en el volante, también tienes paletas de cambio de fibra de carbono. Tienes las costuras M, también la palanca de cambios M con más de esa costura M. Y tienes para las distintas modalidades de las marchas, un botón de encendido rojo, tienes una insignia de M4 Competition aquí abajo, acabados de fibra de carbono que por cierto vienen de base, placa con la insignia M, tienes más de estas costuras aquí, en el cinturón, instrumentos digitales como base, como lo que viene en el Serie 4. Pero tienen como la temática M. Lo mismo con el sistema de infotenimiento, hay detalles y menús M por todas partes. Todo es muy... Mmm... Aquí en los asientos traseros tienes el mismo problema como con el Serie 4 normal. Y es ese techo inclinado que significa que el espacio para la cabeza es limitado. Sin embargo, cuando tienes estos asientos deportivos opcionales no son muy anchos. Así que hay muchísimo espacio para rodillas, incluso más que en el Serie 4 normal. Y como el respaldo tiene estos hoyos, puedes simplemente recostarte un poco para tener más espacio para la cabeza y hacerte para adelante. Porque hay mucho espacio para tus rodillas. Y también note esto. Tienes más costuras M aquí, atrás, que es genial. Y un poco de alcantar ahí en el reposacabezas. Mmm... Otra vez le hago mmm... Hablemos de la cajuela porque tenemos que hacerlo. Tienes una puerta de la cajuela eléctrica como base. La capacidad es la misma que en el Serie 4 normal que son 440 litros, que es un poco más grande que la cajuela del Mercedes de 63 Coupé, que son como 355 litros. Pero bueno, eso me lleva a las 5 cosas buenas del nuevo BMW M4. Viene con un parabrisas acústico como base para ayudar a reducir el ruido del viento. El M4 viene con 16 colores estándar y casi todos se ven muy interesantes. Aunque, si no encuentras uno que te guste, puedes ir a la paleta de colores individuales, donde tienes 90 colores para elegir. Este coche es muy personalizable, así que puedes ajustar la respuesta del motor, la rigidez de los amortiguadores adaptativos, el peso del volante, la respuesta de los pedales de freno. Puedes cambiar el control de tracción a través de 10 ajustes distintos. Puedes cambiar la ferocidad de los cambios de marcha y el volumen del escape. Y hasta puedes usar estos botones M1 y M2 en el volante para cambiar entre dos de tus ajustes favoritos. Así. Puedes pedir un app de temporizador de vueltas M para tu celular, para que puedas medir el tiempo de tus vueltas en diferentes circuitos alrededor del mundo. Y puedes enlazarlo a la cámara de seguridad aquí en el coche. Pero, puedes realizar tomas de tus vueltas. Así que puedes volverlo a ver cuando tú quieras. Este coche viene con analizador de drift especial M. Y de hecho, puede marcar tus derrapes para la duración de los derrapes, el ángulo que tuvo, y te dará una calificación. Creo que eso lo probaré en un rato. Pero bueno, no todo son buenas noticias en este coche. Aquí están cinco cosas molestas del nuevo M4. Estos faldones laterales pueden verse geniales, pero terminas cortándote tu tendón de Aquiles cuando sales del coche. Y si has conducido a través de lodo o algo así, tus pantalones terminarán todos sucios. Mientras que estos asientos deportivos son increíbles, esta parte central, que es dura, te estorba cuando mueves tu muslo izquierdo. Si frenas con la zurda, vean, es muy molesto, te clava el muslo. Duele. Este nuevo M4 ha engordado un poco y ahora pesa 1,730 kilos, que son 140 kilos más que en el antiguo M4. Así que ya no puedo levantarlo. El anterior sí podía, pero en este ya no. En el Reino Unido, solo puedes conseguir el M4 con caja automática, mientras que en otras partes del mundo también puedes pedirlo en manual. ¿Quieres llantas para pista en tu M4? Pues tal vez puedas. Desafortunadamente, solo puedes pedirlos sí, tiene los rines mejorados, a pesar de que son del mismo tamaño. No sé por qué. Debe ser por... tal vez marketing. Ahora sigamos con esta reseña y hablamos de lo que de verdad importa. Y eso son las mejoras mecánicas que vienen en este M4. Así que viene con una suspensión más rígida y baja a comparación del M440i normal. También tienes barras estabilizadoras más anchas. Tienes una vía más ancha atrás y adelante. También tiene un mayor ángulo de caída para una mayor tracción en las vueltas. Incluso tiene soportes estructurales debajo del capó. Atrás tienes un diferencial de deslizamiento limitado M controlado electrónicamente. Para todos esos derrapes humeantes. También tiene un bastidor auxiliar rediseñado para mejorar la conducción. Además, por primera vez, el M4 no solo estará disponible con tracción trasera, sino que ya puedes pedir un modelo con tracción en todas sus ruedas. Y no se preocupen, es un sistema intercambiable como en el M5. Así que puedes ponerlo en modo de tracción en dos ruedas si quieres hacer unos drifts. Obviamente viene con frenos mejorados, así que como base, obtienes frenos de acero con discos de 380 milímetros en el frente con pinzas de seis pistones y discos de 370 milímetros atrás. Estos son los de carbocerámica mejorados. Ah no, no son. Pero los puedes pedir, aunque te costarán 8 mil libras, que es muchísimo dinero. Pero también incluyen a mayor velocidad máxima de 249 a 290 kilómetros por hora. Y ahora llegamos a lo más importante, el motor. Tal como con el antiguo M4, tienes un motor biturbo de seis cilindros en línea de 3 litros. Sin embargo, tiene más potencia, así que en el M4 de base vienen 480 caballos de fuerza. Pero en esta versión Competition vienen 510 caballos de fuerza, que son 60 caballos de fuerza más que en el M4 Competition viejo. También ahora viene con 650 Nm de torque, que son 100 Nm más que en el M4 Competition viejo. Este coche es de tracción trasera y caja automática de convertidor de par de 8 velocidades. Ya no tiene un sistema de doble embrague. ¿Importará eso? Ya lo averiguaremos. Y ahora es tiempo de conducir el M4 y creo que la mejor manera de familiarizarme con el coche es derraparlo antes de cualquier cosa. ¿Y por qué no? Así que tengo mi analizador de drift y veamos cómo es. ¿Empezaré desde la segunda o primera? Empecemos en primera. Puede que sea un poco brusco en primera. Mejor hago segunda. Sí, tiene el torque para segunda. Me dijeron que no gastar estas llantas porque alguien lo va a conducir después de mí, otro periodista automotor. ¿Me estoy pasando? Tal vez sí. Mejor hago del otro lado. Oh, lo siento al que lo tenga después. Está parando completamente. Es tan fácil, ok. Suficiente de eso porque tengo que dejarle algo de llantas. Lo siento, RP de BMW. Y perdón al periodista que lo manejará después de mí, pero solo soy una persona muy mala. Ah, tengo que analizar mi drift. Parece que le gustó. Mi ángulo máximo fue de 18.3 grados. Derrapé por 135 metros y lo hice por casi 15 segundos, que fue mi derrape más largo y continuo. Aunque estuve cambiando de dirección, pude haberlo hecho de forma constante. Es tan fácil de hacer en este coche. Cuatro y medio estrellas. Pero me gustará el coche, le daré cuatro y medio estrellas también. La segunda cosa por hacer de mi lista cuando manejas por primera vez el M4 nuevo es por supuesto lanzarlo. Así que hagámoslo. Tengo mi cronómetro especial aquí arriba. Vamos. Control de lanzamiento activo. Wow, se arrancó muy bien. Para un coche de tracción trasera. Wow. 3.66 a 100. Sigamos para el cuarto de milla. 11.62. Eso es un muy buen tiempo. Ese 0 a 100 para uno de tracción trasera es impresionante. ¿Qué hará este coche cuando tenga tracción en todas sus ruedas? Vaya forma de presentar el nuevo M4. Derrapar, lanzarlo. Una cosa más por hacer. Prueba de frenado desde 112 kilómetros por hora. Veamos a cuánta distancia le toma detenerse. Estoy pisándola hasta el suelo. Literalmente. Wow. 39 metros. Eso es impresionante. Ok, así que tengo el coche en los ajustes deportivos. Pero con el control de estabilidad a la mitad. Un poco de deslizamiento, pero debería ayudarme si de repente se sale de control. No se siente tan brusco como en el M4 viejo. Y la tracción en la parte trasera se siente increíble. Es un poco menos intimidante. Pero se siente igual de preciso en la forma en que algo como un RC4 no se siente así. Ya me encanta este coche. En serio que sí. Aún con la suspensión en su ajuste más rígido, toma los baches muy bien y estoy manejando en una parte de muchos baches y se siente divertido. Se siente como un coche deportivo. Pero para nada es incómodo. Y aún así logra mantener las llantas en contacto con el camino. Y eso es muy importante para darte confianza y mayor agarre. Otra cosa que me da confianza es la dirección. No es demasiado sensible. Así que no te dispara tan rápido en las vueltas. A mi parecer está muy bien calibrado. Me da el suficiente giro que quiero o que espero del coche. Y tenemos que hablar de la caja de cambios porque no es de doble embrague. Pero es el sistema ZF comprobado que BMW ha estado usando en muchos de sus coches y lo han calibrado perfectamente. Así que responde rápido. Cambia bien. Rápido. Es preciso. Y cambia tan rápido como lo necesitas. Esta cosa se aferra excelente a las vueltas. Y si la aceleras se va de inmediato. Ese diferencial es bueno. Y les digo otra cosa que también está muy bien. El ruido del escape. Y probablemente estoy escuchando el efecto por las bocinas. Pero no es terrible. No me molesta. Parece consistente con lo que esperarías que hace el escape. O lo que haría en realidad si no tuviera un filtro de partículas de gasolina. De hecho déjenme detenerme y revolucionarlo. Y ahora que lo revoluciono eso suena ligeramente sintetizado. Y ese pequeño ping que escuchan ese ping soy yo haciendo esta acción. Y lo ve el sistema de control de gestos. Vámonos. Y esta cosa reacciona muy bien. Tiene esa personalidad M4 con pelo en pecho. Me gusta. Pero como es de diario así que lo que haré es vayamos a modo confort motor ineficiente confort, confort, confort para todo. Ahí está. Drive. Con ajustes en caja de cambios lenta. Estabilidad prendida y escapes silenciosos. De todos modos hace un buen sonido. No tan fuerte. La dirección es más liviana. De hecho me gusta más la dirección liviana que la deportiva más pesada. La suspensión puedes notarla más suave que antes pero de todos modos tiene esa sensación deportiva. No es como un Audi RC4 donde se siente como un A4 cuando lo conduces en normal. Esta cosa en modo confort se sigue sintiendo como un auto M. Así que vas a sentir más los baches que en un Audi. Pero no es terrible. Como resultado el coche te da una mayor sensación. Se siente más como un momento especial cuando lo manejas. No importa en qué modo de conducción lo tengas. Y por supuesto que si vas manejando normalmente le toma un poco de tiempo en confort para que la caja empiece y entonces sales a la velocidad de la luz. Sí, me gusta esto. Han hecho un buen trabajo. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del nuevo BMW M4? ¿Deberías evitarlo? ¿Deberías considerarlo, agregarlo a tu lista o deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que debes ir enseguida a comprar el M4 porque es endiabladamente impresionante. un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!